Música Ubicado en la zona de los Fuertes en la capital poblana, en un espacio de 10.000 metros cuadrados, el Museo de la Evolución es considerado como uno de los más importantes en Latinoamérica por su acervo en historia natural. En un recorrido de 14.000 millones de años desde el origen del universo hasta la existencia del ser humano, los visitantes pueden apreciar las distintas etapas de la evolución. Como bienvenida en el área del lobby, un enorme tiburón muestra su gran dentadura, acompañado de un videomapping que representa el mundo marino. El Museo de la Evolución cuenta con cuatro salas en las cuales se hace una detallada descripción de la evolución en la vida del planeta. En la Sala 1, dedicada al periodo paleozoico, se aprecian los primeros seres unicelulares vivientes y las primeras especies vegetales, así como los grandes insectos que antecedieron a los imponentes reptiles. El estado de Puebla es una zona donde justamente se encuentran muchos fósiles vegetales, especies animales e incluso insectos que vivieron en este periodo. En la Sala 2, dedicada al periodo mesozoico, se encuentra una gran colección de las más completas sobre esqueletos de dinosaurios, con especies sobre todo mexicanas que se encontraron en Coahuila y Nuevo León, así como otras del norte del continente americano. La Sala 3, dedicada a la etapa cenozoica, expone a los grandes mamíferos como los mamuts y el felino dientes de sable, donde también aparece el hombre. Se exhibe una muestra con el desarrollo evolutivo del ser humano hasta las condiciones actuales. Finalmente, la Cuarta Sala es dedicada a la biodiversidad, con una colección que en los años 80 formó parte del Antiguo Museo de Historia Natural y que ha sido restaurada y renovada. El Museo de la Evolución, entre sus 612 piezas que incluyen minerales, taxidermias, reproducciones de esqueletos de dinosaurios y algunas piezas de fósiles originales, también cuenta con nuevas tecnologías en cada una de las salas. Muestra de ello es el videomapping que acompaña la presentación de varios animales. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.